Un saludo crack, no llores, no llores, ahora ella está con Jordan Y ese tipo, la hará más feliz que tú, ese tipo la hará más feliz que tú Ese tipo la llevará a las estrellas, ese tipo le comprará paletitas, ese tipo Ese tipo le dará papelitos y tú no, ok, para que lo sepas, nomás para que lo sepas Un saludo y a él, un saludo máquina y fuerzas y ánimos Y que sepas que está mejor con otro, bye Lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser una dinámica muy chida, va a ser una dinámica muy puerca Va a estar muy perro y quiero que todos ustedes participen, ok Porque la historia más triste se gana una sub ¿Les parece? Pues nada, porque es el día del amor y hay regalos y el día de la amistad Y yo los considero muy importantes en mi comunidad, así que les quiero ir regalando cositas Y pues nada, maybe tal vez regale un par de pavitos en Fortnite La primera dinámica del día de hoy es que me cuenten sus historias más tristes Sus historias más sats que hayan tenido Y la historia más triste y que nos haga chillar a todos El chat lo va a decidir, ok Esa historia, eh, de esa persona le vamos a regalar una sub, ok Yo no tengo Discord ¡Pues descarguese un puto Discord! A ver, necesito que alguien me diga quién está listo para contarme su historia triste de amor ¿Quién dijo? ¿Quién gritó yo? Yo, Yaelito ¡Muy buenas, Yaelito! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido seas a la sección de Desamorados! En donde me contarás tu historia más triste de amor Hola Eh, le pido por favor, Yaelito, que le baje volumen al puto livestream Ahorita me estás escuchando a mí en el Discord No quiero volverme a escuchar Ya, perdón, perdón, perdón ¡Perfecto! Con ustedes, Yaelito Ok, Yaelito, vamos a empezar con lo siguiente ¿Cuál es tu nombre, amigo? Eh, eh, Yael ¿Yael qué? Enrique Tapia Soldeño ¿Yael Enrique Tapia Soldeño? ¿Cuántos años tienes, hermano? Eh, catorce ¡Catorce años! ¡Perfecto! Catorce años, Yaelito Y cuéntame Eh, ¿traes una historia triste para contarnos el día de hoy? Demasiado triste, yo digo Ok ¿Crees tú que la historia triste que nos vas a contar Nos ponga como ver y nos ponga a llorar Y puedas ganarte esa sub? Así es ¡Ok! ¡Perfecto! Yaelito Empieza con el relato de tu historia Ok Eh, esto empezó En segunda de secundaria Cuando Pues entró una Una niña nueva, ¿no? Que se llamaba Hazel Hazel Así es Para que lo sepas, Hazel Eres una puta Es mentira En septiembre ibas a tener un mes con ella Así es Es que aquí Se acostumbra como que A casarse entre comillas Y pues Ella Me invitó a casarme A ver ¿Dónde vives? Primera Primera En Cancún ¿En Cancún a los catorce cuando llegaron un mes se casan? No, o sea Es que en la quermesa hay como un puestecito Para casarse entre comillas Ah, ok Es una metáfora Vaya O sea, es como Los novios Sí, sí Ok, perfecto Perfecto Ok Tú sigue tu historia O sea Entonces La Hazel Invitó a casarte Cuando llevaba un mes de novios Ok, ok Después Yo dije Pues no, ahorita no Pues No siento ganas No No tenías ganas de casarte De mentiras, ¿no? Ajá O sea Estaba muy nervioso, pues Está Dije, no Lo dije A lo peor O sea Estabas O sea Estabas muy nervioso De casarte De mentiras No, sí Yo entiendo Entiendo las responsabilidades De casarte de mentiras Te tendrías que mudar con ella Y así Darle un anillo Sí, sí A huevo, a huevo Sigue Y pues Pasó el tiempo Y Estamos Fue una relación De dos meses y medio Sí En la cual El primer mes Te propuso matrimonio Dijiste que no Y se terminaron Sí Exacto Después La La semana pasada La viste casándose Con otro güey No, no Tranquilo Una amiga me dijo Que le gustaba Que le gustaba Un amigo Que va en Y salón Se llama Jordan Y pues Me puse tristón Y ya hoy Salieron juntos Que eran fotos Me puse triste No lo sé Estaba nervioso Perdóname Debiste haberte casado Para no perderla Lo sé Lo sé Estaba nervioso Lo siento Cúlpame Llora Yael Llora Suéltalo todo Crack Sé que es un tiempo Muy difícil Para ti Está llorando Estoy llorando Estoy llorando Estoy llorando Estoy llorando A ver Tienes una cámara Sí Podemos verte Llorar En estos momentos Estamos hablándole A Yaelito Queremos verlo Llorar No, es que Estaba mejor Sin la cámara ¿Sabes? ¿Estás fumando? ¿Qué pedo? ¡Ey! Ah, ok, ok Ok, 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 ok Hijo de puta Hashtag Fuerza, Yaelito Fuerza Fuerza, Yael Lucha ¡Épico! Ahora ella está con Jordan Y ese tipo La hará más feliz que tú Ese tipo la hará más feliz que tú Ese tipo La llevará a las estrellas Ese tipo Le comprará Paletitas Ese tipo Ese tipo Le dará papelitos Y tú no Ok Para que lo sepas Nomás para que lo sepas Un saludo a Yael Un saludo a Máquina Y fuerzas y ánimos Y que sepas Que está mejor con otro Bye Hola, buenas Hola ¿Hay alguien que está listo Ahorita para hablar? Sí Yo ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Que el pendejo que Que se enamoró de alguien Por puto pendejo Ay, no Nos va a contar Cómo se enamoró De Diana Zayn No Hola, buenas Ok Hola Podría usted contarnos Su historia de desamor Buen hombre Ok Primero tengo que decir Que mi historia Es Muy, pero muy Culeísima Estaría muy puto Perro puerro Que pusieras la cámara, eh No, no Comanche No hace falta Nadie quiere No quieres que nadie Te vea llorando por Diana Zayn Ok, perfecto señor Primero Su nombre Brian ¿Cuántos años tienes? 14 Ok, al parecer Todos los despechados Este 14 Tienen 14 Porque es 14 Y tienen 14 ¿De dónde eres? Es de Chile Perfecto Un chileno Conocí a Diana En el chat De De que pavadas De que pavadas Ok, perfecto Ella llegó al chat A tu chat Y puso hola Y yo Como a mí me gustaba Saludar a la gente Yo le puse hola Y ella Me respondió con un hola Obviamente Porque Y ahí te enamoraste directamente Dijiste No mames Que chido Se ve su nickname En ese chat de Twitch Me enamoré bien cabrón No No No, en verdad No Ok, ok Creí que ahí Te habías enamorado Con un nulala No Ya teníamos confianza Ante nosotros Ok Y pues O sea Se susurraban A las orejitas Por susurro En Twitch Por susurro Yo creí que Yo creí que Le hablabas a la oreja Y le decías Hola mamacita ¿Qué tal? No, eso no pasaba No, eso no No, no, no Eso no Ah, ok Oye, creí que Ah, ok Ok, creí que Creí que Creí que Hablaban hotmente Así de que Así de que Oh, sí Tengo ganas de susurrarte Al oído No Eso Es decirte cosas sucias Susurradas al oído ¿No? Oh, ok What the fuck Ok, prosigo Ok, perfecto Un saludo a la máquina Se llamaron Se llamaron No, o sea Habían hartos en la llamada Y pues Y ya está Estaba ahí Estaba hablando Ahí Ah ¿Y qué sentiste Al escuchar su voz? Me parece que Sí Bueno No, su voz Muy bonita Te excitaste Maldito pervertido Me empezó Empezó a sentir Algo por ella Y pues Decidí contarle A una persona A la cual yo pensé Que le tenía confianza Porque Pues ¿Quién era esa persona? ¿Quién es eso? Es una persona Que tienen Que se llama Carlos Y que tiene Un apodo Llamado Comanche No sé quién es Ese puto imbécil ¿Eh? Ah, está bien pendejo Pero suena que es bien vergas Pues Y la amabas ¿La amabas en serio? Es cierto ¿La amabas en serio? ¿La amabas muy en serio? No voy a responder eso No voy a responder eso No, no Queremos saber ¿La amabas o no? No, no No voy a responder eso Comanche No lo voy a responder Ok, perfecto Prosigue Prosigue Bueno Pasaron los días Y Ella seguía viniendo al chat Tú seguías jodiendo con eso Y ya Hace una semana Pues Le dije Amigos Y ella dijo Amigos Y yo Muchas gracias Le dije Y pues Acaba la historia Al final somos amigos Y no somos nada más Y esa es mi puta historia de mierda No sé Te dije que era culera Te dije que era culerísima Solo son amigos O sea Estás en la Friendzone Capitulando Te gustaba alguien Decidiste confiar en esa persona Esa persona lo divulgó Frente a todo el mundo Y tú en lugar de aprovechar La divulgación Le preguntaste si querían ser amigos En lugar de preguntarle Si querían ser novios Perfecto Que ya era mi historia AK Bryan acaba de confirmar Que aún sigue sintiendo cosas Por Dayana Zane Y que no espera La vez Para Decirle que la ama ¿Ok? Le escucharon ustedes No lo dije yo Es lo que dijo él Dijo Volvería a hablar con ella Por última vez Para arreglar las cosas Y aún siento cosas por ella Eso dijo A huevos decir Eso dijo ¿Alguien más está listo? Yo Tengo 15 minutos Tengo 15 minutos Ok Vicente 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 Vas tú Ok Vicente Perfecto Vicente Máquina Fiera Tifón Primero tu nombre hermano Vicente Vicente Un saludo Pero no eres Vicente Fernández ¿No? Si si Exacto A huevo ¿Cuántos años tienes Vicente? 15 Perfecto Elevamos un año de edad A huevo Una persona más madura Bueno Digan ustedes Vicente En historias de desamor De día De San maletín Vicente A huevo Vicente Empieza tu historia triste Realme enamoré el primer día Ok Al siguiente día Me pidió el número de mi amigo De uno de mis mejores amigos De hecho Sentía muchas cosas por ella Y perdía a mí A mí de mis mejores amigos O sea que Te traicionaron los dos Te traicionó ella Con la que estabas saliendo Que la llevaste a un espectáculo La invitaste a cenar Y luego la llevaste a bailar Exacto O sea La hija de puta Comió de tu dinero La maldita zorra La maldita zorra Y luego tu mejor amigo Te traicionó Y hoy día Fui a la plaza Y los encontré A ellos dos Cogiendo No O sea Se estaban dando besos Pero estaba uno Arriba del otro O sea Ese pudiste ser tú Nada más te aviso Exacto Un saludo hermano Máquina Fiera Tifón Espero que Te sigas encontrando A tu amigo Con tu Con tu Niña que te gustaba Y que sigas Viendo lo desafortunado Que eres hermano Que cada vez que te lo encuentres Recuerdes Soy un puto desafortunado De mierda bro Te quiero mucho hermano Fuerzas para ti hermano Recuérdalo Eres muy guapo Eres muy guapo Pero un desafortunado hermano Adiós 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 Hola buenas ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre real hermano? Pues La verdad Es que me oigo con Voz de hombre Pero soy mujer Dato curioso Ah Y mi nombre es Denise Ah Denise Bueno Bueno Hay mujeres chavales Hay mujeres aquí Ojo cuidado Eh Denise ¿Cuántos años tienes? Tengo 17 No quiero morir en prisión chavales Nos vemos Perfecto Tu historia no involucra nada de sexo ¿No? No Ok perfecto Con eso estoy bien Me alivia un poco Perfecto Denise Eh ¿De dónde eres? Cuéntanos De Guadalajara Guadalajara Perfecto Ok Bueno Eh Ahora Denise Tu historia no involucra Casarse de mentiras Eh Que tu mejor amigo Te traicione O Que te enamores de alguien Por un chat No No Que mi mejor amiga Me traicione Bueno Tu mejor amiga Te traicione Perfecto Me callo Me callo un mes Y cuéntanos la historia Denise Dos chicos Uno llamado José Y Miguel Se llegaron a pelear Por mi Digamos José y Miguel Defendiendo el amor De Denise Por Esparta Y dijeron Yo dije Que el 14 de febrero Tenia que decidirme Por uno Ah Mamoncita Eh Una pregunta O sea Si viste que Miguel Era el que le ponia Mas interés Que vergas tenia José entonces Estaba guapo O que Pues no O sea No estaba guapo Y no le echaba A ganas Y aun así Lo considerabas De que le sirve Darles rosas Chocolates Hacerle bonitos cumplidos Si al final Consideran quedarse Con el mas feo Y pendejo Ven Aquí esta la prueba viviente Ah Era chistoso Ajá Ah 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 Pudiste haber empezado Con eso Era 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 gordito Y gracioso Si A huevo Los gorditos Dominando el puto mundo Si O sea Era un don comedia El jose Si Y O sea El jose Era un don comedia Un Aquí un chistosillo Que le ponía ambiente A A A Todo Vaya Y Y Te daba cumplidos Y Y Miguel Era el don Juan No El El hijo de puta Mamón Aquí bien guapo Que daba rosas Chocolates Hijo de papi y de mami Que llegaba bien vestido Pero tú no sabías O tú no sabías Si querías Una vida de lujos O Una vida Siempre Sonriendo Es lo que tú no sabías Vaya Ajá En ese instante Miguel Me invito a salir O sea Les dijiste a los dos Que Prefería salir Con Miguel Exacto Puta madre F el gordito Chavales F los gorditos F los putos gorditos Me duele José José Gordito chistoso Que estás ahí Te apoyo Hermano Te apoyo Soy un gordo Chistoso Como tu cerdo Hashtag Todos estamos Con José Muy pronto Tal vez José Sea mi novio José Lo lograste Hermano Lo logró Lo logró Ese maldito cerdo Lo logró José Eres la verga Bro Tienes a una gran mujer Aquí Tienes a una gran mujer Aquí Denisse y José Hashtag Forever Denisse y José Para siempre Por España ¿Hay alguien que está listo Ahorita por hablar? Ahorita repario Porque los viernes De la jungla Serán a todo Jete Todo Jete Todo Jete Todo Jete Para vivir una noche Con las mejores Putas de la zona No te la puedes perder Hijo de Ramil Porque si no Estás allí Andate a la concha De la lora Te esperamos Para que vivas Una noche De la puta madre Quack